Lo que ha sido publicado recientemente le pone a uno de los peores de punta. Lo vimos en su momento, vimos como Sánchez amenazaba a Cejón y le ha dicho que si lleva a Begoña Gómez, él va a llevar no a su mujer, sino a su hermana y a su cuñado a la Comisión del Congreso. Esa es la gran amenaza que en estos momentos ha hecho Pedro Sánchez. Algunos medios la tichan hasta de chantaje, el chantaje. Si haces esto, yo te hago esto otro. Y le quieren acusar de unos contratos que tengan que ver con el tema de las mascarillas. No, no, no. Al parecer la hermana del señor Fijo trabajaba para Eulen y Eulen tuvo una serie de contratos con la Asunta Galega, en las cuales fueron adjudicados. Pero claro, es que Eulen es una empresa de reconocido prestigio a nivel nacional y mundial. Y aparte no tiene nada que ver con el caso de mascarillas. Mientras que las empresas con las que contactaban la pandilla de Sánchez, el Coldo, el Ávalos, el Armengol, el Illa, etc., pues eran empresas que no tenían nulo capital social, sin empleados, sin facturación prácticamente, sin domicilio, y que unas se dedicaban a la alimentación, otras a la exportación de bebidas alcohólicas. En definitiva, una banda de desarrapaos que no tenían ningún tipo de experiencia ni nada para este. Pero es que el Partido Popular está muy enfadado con el señor Fijo y esa señora Ayuso. ¿Por qué? Porque directamente, amigos, van a citar en el Congreso a Ayuso, Rueda y Moreno. Y están diciendo que esto es un fraude, claro. ¿Qué tiene que ver el señor Moreno con las mascarillas del señor Coldo, con las mascarillas del señor Illa? Con lo que se va a investigar. ¿Qué tiene que ver el señor Ayuso? No tiene que ver absolutamente nada. Y por eso le están diciendo a Fijo que directamente, aunque le estén chantajeando, que lleve ya de una vez por todas a Begoña Gómez, que es el momento de llevarla. Señor Fijo, ¿qué espera a llevar usted a Begoña Gómez? La conseguidora. La que daba los begoñazos. Sí, los begoñazos. Ese begoñazo que le dio a Barrabés. Ese begoñazo, amigos, que supuso 10 millones de euros. No solo hacía cartas para recomendar a empresas en concursos públicos, sino que encima esas empresas, según había denunciado el debate, ni siquiera cumplían los requisitos. Ni siquiera cumplían los requisitos mínimos que marcaba el contrato de adjudicación. No cumplía el plan de igualdad. Porque al parecer se firmaba una conformidad de que cumplía el plan de igualdad, pero al parecer esta empresa, según denuncia a las empresas competidoras, no cumplía el plan de igualdad. Entonces estaríamos ante un delito de falsedad documental. Fíjese, señor Fijo, si tiene usted dinamita, para dinamitar de una vez por todas a este gobierno corrupto donde los haya, el gobierno más corrupto de la historia de España. Tiene usted metralletas, tanques, aviones, de todo. No entiendo su miedo. No lo entiendo. ¿Es el momento de tirarle del árbol? ¿O a qué espera? ¿A que se tire cuatro años más? ¿Y que no haya España? ¿A eso espera? Porque ya es el momento. O sea, no podemos estar con paños calientes. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted que a una empresa que ni cumple los requisitos le dan el contrato público y encima recomendada por Begoña, la conseguidora? Y Barrabé es tan contento. Begoñazo, otro Begoñazo, otro Begoñazo. Y así íbamos sumando, amigos. Porque es que hasta el punto, y ayer lo estuvimos viendo, la situación es tan crítica que Pedro Sánchez, ya lo dijimos, va a hacer una ley ad hoc o pretende hacer una ley ad hoc para salvar a Begoña Gómez. Una ley de lobbies que solo afecte a personal público con poder en el Ejecutivo y deje de lado a cónyuges, a los cónyuges. Hasta ese punto, señor Fijó, se le va a ir crudo al señor Sánchez. O sea, me da lo mismo la comisión de investigación, me da lo mismo. Usted tiene que llevar a todos, a todos. Y la charlotada del Congreso directamente dejar de lado. Usted tiene que dar el golpe de batalla en el Senado. Y ese golpe de batalla no solo son con que no es mi estilo. ¿Y cuál es su estilo? ¿Que venga Sánchez y nos estén churreando y usted se deje? ¿Ese es su estilo? Pues no, hombre. Porque ya está bien que encima salga en esa gira internacional para tapar el caso Begoña Gómez y encima dejen un ridículo internacional sin precedentes en la historia de España. En medio de un ataque de Irán a un supuesto aliado como Israel, el tipo proponiendo un Estado palestino y no lo condenaban. Le tuvo que coger las orejas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, le tuvo que coger las orejas y dijo, sátrapa, sátrapa. Condena el ataque. Y ahora ya para colmo de los colmos que salgan que es que Bildu no es compatible con la democracia. Vamos, ni ustedes tampoco son compatibles con la democracia, ni con el Estado de Derecho, ni con la ley. Porque esto, amigos, es un cachondeo y hay que pararlo de una vez por todas. O paramos a Sánchez, o Sánchez termina donde tiene que terminar, allá donde terminó el Dioni, o si no, nosotros terminaremos donde terminó el Dioni. Por eso, la batalla tiene que ser hoy más que nunca contra personajes que destruyen nuestra nación. Y recuerden, amigos, que no estamos a favor de los begoñazos, que no, que no, Begoñita, la conseguidora. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.